Hola, muy buenos días. Bienvenidos de nuevo a esta última jornada de nuestra Feria de la Ciencia Online. Buenos días, Isa. Buenos días, Manuel. Aquí estamos deseando empezar y conocer todo lo que nos traen hoy estos chicos y chicas de los centros que nos presentan sus proyectos. ¿Con qué empezamos? Empezamos fuerte. Ya vemos ahí a los chiquiturros que están preparados, los bichitos. Hola. Que nos traen un proyecto titulado Los diminutos bichitos del Jiménez Rueda, del seis doctor Jiménez Rueda Atarfe. Saludamos también a su profe Francisco. Una cosita, Manuel. No olvidéis hacer preguntas. Si queréis hacer preguntas, ya sabéis que a través de internet nos las podéis pasar para estos chicos y chicas. A mí se me está ocurriendo ya una pregunta. ¿Los bichitos son ellos? ¿Sois vosotros o hablamos de microorganismos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Qué nos vais a contar? Bueno, bueno, pues es que desde que apareció este virus tan extraño y apareció el gel hidroalcohólico, distancias de seguridad, grupos burbujas, mascarillas… Aquí la comunidad de científicos del Jiménez Rueda, pues no dudaron en un instante en ponerse a investigar. Y eso es lo que os vamos a presentar, lo que hemos investigado. Perfecto. Pues adelante cuando queráis. Adelante. Pues… Bueno, Nora, a ver qué nos va a contar nuestra científica Nora. Sabemos que existen animales, plantas y insectos. ¿Por qué los podemos ver? Pero existen unas cosas que son tan pequeñas, que son tan, tan pequeñas que no las podemos ver. Bueno, y Jimena. A ver qué nos cuenta Jimena. Hay un mundo tan diminuto que no puede ser visto. ¿Y no lo podemos ver con qué? Con los ojos. ¿Y entonces qué necesitamos para poderlo ver, Jimena? Un microscopio. ¿Y esas cositas que ya podemos ver gracias al microscopio, cómo se llama? Basterias. ¿Y dónde las podemos encontrar, esas bacterias, Jimena? En el suelo, en el mar, en el aire y en todos los rincones. Madre mía. A ver, Adriana, ¿qué nos puede aportar a toda esta investigación? Vamos a ver. En una charca del bosque, en un campo de trigo o en nuestra propia boca existe una biodiversidad mucho mayor que la de animales y plantas. En cualquier lugar es la diversidad de los microbios. Madre mía. Pues sí que existe biodiversidad. Vamos a ver. María, ¿qué nos dice? Algunos microbios son seres sigilosos y nocivos que aprovechan cualquier ocasión para ponernos malitos, como por ejemplo el bichito del gobi. Los microbios nos ayudan a digerir el oxígeno que respiramos y el reciclado de los elementos químicos. Madre mía. Pues sí que saben estos científicos cositas, ¿eh? Y Martina, ¿tú qué nos puedes contar? Hay tanto que explorar en el mundo microbiano para empezar a entender de una manera sencilla qué son y qué hacen los microbios. Pues para entender qué pueden hacer los microbios, realizamos en el cole, pues, un taller de cultivo de bacterias. ¿No fue así, Alejandro? Vente conmigo, Alejandro, a ver qué nos cuentas de ese taller. ¿Qué hicimos con el taller? Estuvimos descubriendo con... Gracias a esa luz. La placa Petri. A una placa. Enseña lo que es una placa Petri, porque a lo mejor no saben qué es una placa. Acércate allí al pilotito verde y enséñaselo lo que es la placa Petri. ¿La estáis viendo, chicos? Má abajo. Má abajo. Ahí. Así inclinada, perfecto. Ahora. Pues esta es una... ¿Ve, Alejandro? Una placa Petri. Y dentro de una placa Petri, ¿qué tiene? Microbios. Vente para acá. Si abrimos la placa Petri, aparte de las bacterias, ¿qué encontramos dentro? La comida que comen los microbios. Una comidita, que es como una... Gelatina. La gelatina de la que se alimentan las bacterias y los microorganismos, ¿a que sí? Sí. Vale. ¿Y cómo recogemos estos microorganismos? Porque claro, si no los podemos ver, ¿cómo los recogimos? ¿Con la ayuda de qué? De un palo de la oreja. En los bastoncillos de los oídos, ¿a que sí? Y con los bastoncillos los fuimos restregando, ¿por dónde? Por todo lo que queríamos. Por todo donde queríamos ver si había bacterias y microorganismos, ¿a que sí? Sí. Pues fuimos pasando el bastoncillo y luego ese bastoncillo lo restregamos en dónde? En la placa Petri. En la placa Petri para recoger la muestra. Dejábamos unos días, ¿a que sí? Sí. Y coge la otra. Y enseña Sila. ¿La estáis viendo ahí, chicos? Sí, sí. Se ve muy bien. Pues vente para acá, Alejandro. Porque pasados dos, tres días empezaron a aparecer... ¿Qué empezó a aparecer, Alejandro? Colonias de microbios. Colonias de microorganismos. Esos puntitos que son... ¿Qué son una bacteria, un microorganismo? Colonias de microbios. Colonias. Y en esa colonia, ¿cuántos microorganismos hay? ¿Uno? ¿Poco? ¿Muchos? ¿O cuántos? Muchísimos. Millones. Millones. Cada puntito de esos. Acércate a la pantalla que lo puedan ver otra vez. Se lo enseña por este lado. Empezaron a salir, pues, colonias de microorganismos que son millones de bacterias, chicos. Y fijaros. Y esas bacterias, ¿de dónde las cogimos, Alejandro? ¿Te acuerdas? Vente para acá, que se lo pueda contar. De la boca. De la boca. Y fijaros, que parece que la teníamos limpia y hay bacterias aquí, ¿sí? Muy bien. Y también observamos con esto, con la ayuda de esto, ¿no es verdad? Vamos a acercarnos allí a la pantalla. A ver si se ve hasta tu mano. Y la luz violeta aparece manchita. No sé si la podéis observar, chicos. A ver... ¿La veis? Parece que se ve un poquito, pero... Ay, no se ve muy bien. ¿Tú lo ves, Manuel? Un poquito se aprecia, sí. Un poquito, un poquito. Ahora sí. Sí, sí, sí. Son como blancas, ¿verdad? Un puntito blanco. Efectivamente. Son puntitos que eso nos demuestra que no tenemos las manos muy bien limpias, ¿a que no? No. No. Y entonces, observamos que qué tenemos que hacer. Lavarnos las manos siempre. Lavarnos las manos. ¿Y nos lavamos poco o mucho o cómo? Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces nos tenemos que lavar las manos? Tres veces al día. Como uno, ¿a que sí? ¿Y cómo nos lavamos las manos? A ver, ¿hacemos nosotros aquí algo para lavarnos las manos? Con agua y con jabón. ¿Y cantamos una canción, a que sí? Sí. Porque tenemos que estar lavándonos las manos. A ver, lávate las manos como nosotros aquí hacemos. Acércate allí a la pantalla, que te vean cómo te tienes que lavar las manos, mientras cantamos la canción de... a Elsa porque Elsa sabe cómo se llama una de las bacterias ¿qué nombre tiene? Estafilococcus Estafilococcus aeuros ¿y esa? ¿qué le puedes decir del Estafilococcus? ¿dónde lo podemos encontrar? en las manos ¿y en dónde más? y en la piel muy bien fijaros el nombre que tiene este tipo de bacterias a ver, pues ahora vamos a llamar a Marta a ver, ¿qué nos dice Marta? recuerda, algunas bacterias son malas y nos pueden enfermar así que antes y después de comer no olvides lavar tus manos y tus dientes cada vez muy bien ¿y Alma? ¿qué nos cuenta Alma? Alma trae una cosa muy interesante pero casi siempre son amistosa son amistosa son nuestros pequeños vecinos nos ayudan y protegen por ejemplo la flora bacteriana que tenemos en nuestra piel y las bacterias que tenemos en nuestro intestino las bacterias en yogur que son y mi paz y que son muy apetosos hoy conociste algo me voy a pedir tres cosas de las bacterias pues esto es todo lo que ha dado de sí nuestra investigación sobre las bacterias y sobre los microorganismos no sé si habrá parecido interesante habréis descubierto algunas cositas nuevas nos ha parecido genial eso sí hay un auténtico comité de expertos sí sí enhorabuena a todos y a todas muchas gracias sí sí bueno tenemos una pregunta por aquí a ver si alguien nos la puede contestar ¿qué opinan vuestros padres y madres de la investigación que hacéis en el cole con el profe? ¿quién la quiere contestar? a ver ¿quién quiere contestar? a ver Alma venga vente para acá ¿qué piensa papá y mamá de todo lo que habéis investigado? que lo hemos hecho muy bien que lo han hecho muy bien claro ¿y qué más? ¿les gusta que investiguéis o no? sí ¿os animan a que investiguéis o no? sí a ver Alejandro vente para acá a ver si y a ti ¿te gusta investigar o no te gusta investigar? me encanta ¿y por qué te encanta investigar? a ver porque se aprendan muchas cosas no sé si o hemos dado la respuesta otra preguntilla dicen ¿los microbios se pueden ver con los ojos a simple vista? ¿quién la puede contestar? a ver María no ¿y por qué no? porque no se pueden ver son muy pequeños ¿y qué necesitamos para poderlos ver? un microscopio ¿y ese microscopio tiene que ser especial? sí ¿os acordáis cómo se llamaba el microscopio un microscopio ¿os acordáis cómo se llamaba el microscopio? un microscopio óptico necesitamos un tipo de microscopio específico para poder ver las bacterias chicos muy bien bueno pues enhorabuena chicos y chicas sí muchas gracias por haber participado enhorabuena Francisco que sigáis adelante con la investigación muchísimas gracias darle las gracias al Parque de las Ciencias por esta oportunidad de poder llevaros el proyecto y sí comentaros que no solo ha sido de nuestra clase está mi compañera María del Mar allá al fondo y todo el equipo de educación infantil que es el que ha formado parte de este proyecto son 150 alumnos los que hemos estado ahí investigando de 3, de 4 y de 5 añitos las gracias las damos a nosotros sí, sí gracias un abrazo un abrazo adiós hasta pronto adiós adiós